El Ministerio de Educación Pública para este año está destinando cerca de 3.400 millones solamente en alimentación para los centros educativos de la Dirección Regional de Pérez Celedón. Esto se distribuye por matrícula, se le da un subsidio por cada uno de los estudiantes y esto es lo que se asigna a cada centro educativo. ¿Cómo se maneja esto, Doña Cindy? ¿Se le dirigida directamente a la Junta de Educación, a la escuela? ¿Cómo se maneja esto? Eso se le deposita, se le hace un depósito a la cuenta específica para este fin que tiene cada centro educativo y lo administra la Junta de Educación o la Junta Administrativa de cada centro educativo, dependiendo. Este es el presupuesto para este año en los centros educativos de la Dirección Regional de Educación en Pérez Celedón. Tanto la Junta de Educación como las administrativas tienen que presentar informes del uso de esos recursos. Los informes son, bueno, a la Junta se le presentan, ellos emiten informes mensuales y a nosotros nos emiten informes trimestrales y de forma trimestral también se hacen llegar a San José y de forma anual a San José. Entonces el control que se ejerce sobre estos recursos es constante. Con el apoyo de los supervisores se trata de verificar el buen uso de los recursos, además de que el producto que llegue a las escuelas y colegios sea de calidad. Sí, es un poco complejo porque, bueno, en el Departamento de Juntas o en el proceso de Juntas Regional solamente tenemos dos funcionarias y, bueno, mi persona lo que puede hacer, ¿verdad? Y son 258 juntas, de las cuales 251 están recibiendo subsidios de alimentos por parte del Ministerio de Educación. Entonces es un poco complejo, sin embargo, sí se hace un trabajo y un esfuerzo conjunto con los supervisores para lograr un control sobre estos temas, ¿verdad? Incluso hemos llegado a hablar con los proveedores para que estos proveedores nos ayuden en el tema de que se les brinde la alimentación necesaria y de buena calidad a los estudiantes. Yo he sacado tiempo para ir a hablar con algunos proveedores y solicitarles su ayuda porque tan importante es que la inversión se realice correctamente como que el producto que llegue sea de calidad. Algunos de los centros educativos están incluidos en el programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción. En ese sentido, este año se duplicó la cantidad de instituciones, más de 60 son ahora. Tenemos una cantidad de centros, tenemos 66 centros, que son los que le tienen que comprar al CNP. De hecho, el CNP es el que brinda la lista de los centros que les va a abastecer. El año pasado le abasteció a 33 centros y este año aumentó a 33 centros más. Estos, por ley, están obligados a comprarle el CNP. Nosotros hemos estado coordinando con ellos para que la calidad del producto sea la mejor. ¿Qué pasa con los centros que no compran el producto acá? Digamos, si son 200 y algo y solo hay 63. Todo el resto de centros, bueno, pueden solicitar o le solicitaron a la Contraloría General de la República una excepcionalidad para hacer procesos licitatorios para la compra de los productos. Entonces ellos hacen procesos licitatorios amparados a la Ley de Contratación Administrativa para realizar las compras que requiere para trabajar el centro educativo. En el Ministerio de Educación Pública esperan que los recursos que se asignan a los diferentes centros educativos sean utilizados de la mejor manera.